¡Aleluya! ¡Los justos se alegran en Jehová! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En los valles exaltamos a que vino de alabanza En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza ¡Aclamamos, aclamamos! ¡Aleluya! Con las manos en lo alto exaltamos a que vino para siempre ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Búscate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muerte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Supamos a adorar en el monte de Dios! Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! En los valles exaltamos a que vino de alabanza En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza ¡Aclamamos, aclamamos! ¡Hacemos hoy la voz de alabanza! Con las manos en lo alto exaltamos a que vino para siempre ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jugamente contigo todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Levanta tus manos y tu voz! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aleluya! En los valles exaltamos a que vino de alabanza En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza ¡Aclamamos, aclamamos! ¡Hacemos hoy la voz de su alabanza! Con las manos en lo alto exaltamos a que vino para siempre ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos con las manos levantadas! ¡Levanta tus manos en alto! ¡Y exalta la grandeza del Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tiempo de alegrar esta iglesia! ¡Exalta para tu Señor! ¡Aleluya! ¡Bendecimos tu nombre, Señor! ¡Combosamos en tu victoria! ¡Y en mi vez! ¡Te canto! ¡Vamos a decirle una vez más! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Juntos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Góstate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aleluya! ¡Nos los amo, Señor!